Muy buenas tardes, salimos del protocolo, que es lo primero que hay que ir avanzando. Felipe, Guillermo, María Noel, José Pedro, un gusto compartir el panel con ustedes. Bien, se decía y se señalaba las felicitaciones que son genuinas, porque por un lado se hacía la referencia mundialista, hay que seguir manteniendo y estirando el orgullo, porque ahí también hay mucho esfuerzo, pero se hablaba de la importancia del equipo, y en realidad, ¿hasta dónde está el equipo? ¿Quiénes somos el equipo? El equipo en realidad somos todos. Yo creo que cada vez más hay que ir a esa concepción de que cuando se dan logros, se dan resultados, y cuando se da particularmente en jóvenes, no es el resultado ajeno de los jóvenes, es un resultado colectivo, lo sentimos como propio. En la jornada de hoy estamos contentos con lo que está pasando acá, y estamos contentos porque nosotros también apreciamos y crecemos con esos resultados, aparte de llenarnos el orgullo. Y esas felicitaciones que corresponden, que se hacían referencia por los cuatro que me precedieron en la palabra, no solamente son sentidas, sino solamente son de estricta justicia, son necesarias. Nosotros necesitamos esos resultados. Es el resultado que hoy cada uno lo va a ver como algo propio, aparte del sentimiento colectivo, porque está el certificado, pero detrás está la historia, y detrás de la historia están los sacrificios. Y detrás de los sacrificios también hay una cantidad de componentes que hay que ir derribándolos para terminar y completar un curso, que no siempre es fácil. Porque a veces que nos juegan estados de ánimo, que nos juegan circunstancias, sabemos cómo empezamos, pero a quién no le pasó a los que están acá que no tenía cierta incertidumbre o dudas si efectivamente iba a terminar el curso. A mí me pasó, desde el primer curso que hice con 18 años a 3 cuadras de acá, que eran unos pocos veces, yo sabía el día que arrancaba, pues no sabía si iba a sostener la cantidad de horas exigidas para tener el certificado. Por eso es que detrás del certificado y la cantidad de logros, una cantidad de avances, que a nosotros no solamente nos llenan de orgullo, sino que también justifica el esfuerzo del funcionamiento del equipo. ¿Por qué justifica? Porque acá puede estar el EFO, que permanentemente tiene la amabilidad de estar insistiéndonos para poder generar oportunidades de formación. Puede estar Fundación Telefónica, que ha demostrado un enorme compromiso social. Podemos estar nosotros que nos consideramos, de los servidores públicos, que nos alegramos cuando le va bien a las causas. Pero si todo el esfuerzo colectivo, si todas las instituciones ponen todo lo que está en su alcance, pero los resultados no están, para nosotros eso representa una frustración. Y que se haga todo este trabajo de articulación, que es lo que corresponde. Porque nos urge, y en parte de lo que ocupamos en lugares de responsabilidad, es parte de nuestras obligaciones. Pero todo ese esfuerzo, si no están en esos resultados, que va mucho más allá de un certificado, nos queda el gusto amarlo. Entonces, es felicitaciones, pero es un agradecimiento, porque para nosotros son factores de motivación. Y lo vemos en la jornada de hoy, que como bien se señalaba, en la jornada de hoy a nivel simultáneo en varios departamentos del país, en siete departamentos, Felipe, se están haciendo entrega de certificados, entre ellos Canelones, Antigas, Salto, Tacuarembó, Cerro Largo y Rivera. Fíjense la dimensión nacional, porque el equipo no termina acá, no termina en esa puerta. Es mucho más amplio, es mucho más grande, es mucho más profundo. En otro lugar del país, jóvenes con las mismas ilusiones, esfuerzos de diferentes instituciones, están también conmemorando jornadas de estas características, como todo, son más empujones. Y estos empujones, los 56 certificados de INEFO, los 46 de Fundación Telefónica, no son acciones aisladas. Y acá también permítanme felicitar y agradecer, en nombre del director del INEFO, a todo el equipo de INEFO, que ha articulado para que esto sea dentro de un cronograma de oportunidades. Y lo vemos, en el INEFO Avanza, de 970 jóvenes que actualmente se están siguiendo, 585 ya tienen la primera oportunidad laboral a traer el programa de accesos. 194 jóvenes ya se revincularon en el año 2023 para terminar el ciclo básico. 43 jóvenes se están aplicando para santificar también la culminación del ciclo básico. ¿Qué vemos entonces? Una juventud que en diferentes ámbitos, en diferentes programas, en diferentes acciones, nos muestra todos los días que las generaciones que vienen son mejores que las nuestras. Y esto tiene ese motivo de alegría, porque esa cadena de generosidad de las diferentes generaciones, que la expectativa de que los que vienen sean mejores, es fruto también del trabajo que se haga ahora. Y lo mismo le va a pasar cuando vayan cumpliendo años, que no se lo deseo, pero le va a tocar, con las siguientes generaciones que van a terminar deseando lo mejor, porque van a ser mejor si el fruto es honor a la semilla de las generaciones anteriores. Por eso, esto que vamos a hacer ahora, que es lo más importante, que va a ser la entrega de certificados, decirles que compartimos la alegría, decir que nos llenan de orgullo, y decir que siempre van a contar con nosotros para futuras acciones que van más allá de un curso específico de horas, porque ese sentimiento de equipo que se hablaba es algo que debe permanecer, y porque con cada acción, de cada historia, que muestra superación, que muestra cumplir objetivos, son motivos de orgullo para todo el trabajo de los equipos, y son motivos de orgullo como país que nos impulsa a los que tenemos responsabilidades a seguir adelante. Muchas gracias. Para mí es un enorme gusto poder recibirlos y hacer una pausa en la agenda, en el laburo, en el día a día de cada uno, para festejar logros. Y para nosotros es un gusto poder hoy acompañarlos en esta entrega de estos certificados, que son el resultado de mucho trabajo y mucho empeño que cada uno de ustedes les puso para completar estos cursos, tanto los cursos de INEFOP, como los cursos de alfabetización digital de Fundación Telefónica. Quiero, obviamente, agradecerles a las autoridades que nos acompañan y que hacen posible, a partir de la alianza entre el Ministerio de Desarrollo Social y Fundación Telefónica y el INEFOP, que nos permiten que este programa avanza, que lo que busca es, junto a ustedes, construir un plan educativo, laboral, personal, de desarrollo, que busca darles herramientas para la construcción de su verdadera autonomía, poderlo hacer lo posible gracias a ellos. Así que a José Pedro, a María Noel y a Guillermo, muchas gracias por hacerlo posible. Pero sobre todo quiero detenerme hoy y agradecerle a los equipos técnicos que son parte de INEFOP y particularmente a los equipos de INEFOP Avanza, que los acompañan, que son su referencia cada día, que son los que los llaman por teléfono, los que se juntan con ustedes, los que les mandan un WhatsApp para ver cómo están y cómo vienen con los cursos y que lo hacen posible. Así que, si les parece, vamos a darles un aplauso a ellos, que son los que están cada día trabajando junto a ustedes. El programa Avanza desde el año 2022 y en este 2023 ha logrado acompañar a casi 1.800 jóvenes. Así como hoy estamos acá en Montevideo entregando nuestros diplomas, también se van a estar haciendo eventos parecidos a esto en Artigas, en Salto, en Cerro Largo, en Rivera y en Zacuarema. Y lo que buscamos nosotros desde INEFOP cuando hacemos esta entrega es reconocerles a ustedes el empeño que están desarrollando cada día para hacer lo posible. Quiero nomás detenerme y finalizar mis palabras impulsándolos a seguir. A que esta herramienta que hoy se llevan y que han logrado con el esfuerzo de ustedes sea una herramienta más para seguir avanzando en su camino y que sepan que así como han contado con INEFOP en este tiempo, cuentan con el INEFOP hacia adelante en los desafíos que ustedes se marquen y créanme que vale la pena y que es posible cuando uno tiene el apoyo y cuenta con los recursos adecuados. Así que adelante, felicitaciones y ojalá sea el primer certificado de muchos que vengan como puede este programa y que sigan con ustedes para adelante.